Jajaja, diferencia 2018, si decides volver Extraño mucho la usura de tu boca, cuando tu mordías la almohada Cuando lo aguñabas mi espalda a excitar Por si algún día tu decides volver, yo aquí estoy Te sigo esperando, que haría lo imposible por poderte tener Yo aquí estoy, aún te sigo amando Imposible olvidar todo lo que hicimos, esas locuras en plena calle Saciando esas ganas Un sabor esencial, por las calles juntos caminar Más de un beso, un proceso excitante Ay no, ay no, ay no beba, ven y pégate pa'ca Ven, pégate, pégate, ven, 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 ven y pégate Por si algún día tu decides volver, yo aquí estoy Te sigo esperando, que haría lo imposible por poderte tener Yo aquí estoy Te sigo esperando, que haría lo imposible por poderte tener Yo aquí estoy Yo aquí estoy Yo aquí estoy Aún te sigo amando Aún te sigo amando, bebé Ay no, ay no, ay no, ay no beba, ven y pégate pa'ca Ven, pégate, pégate, ven, 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 ven y pégate Ay no, ay no, ay no, ay no beba, ven y pégate pa'ca Ven, pégate, pégate, ven, 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 ven y pégate Por si algún día tu decides volver Yo aquí estoy Te sigo esperando Te sigo esperando, bebé Que haría lo imposible por poderte tener Yo aquí estoy Yo aquí estoy Aún te sigo amando Yo te sigo amando, bebé